María Luisa Soriano ha asegurado la importancia del sector primario como estratégico en la economía de Castilla-La Mancha. Respecto a la Estación Regional de Avisos Agrícolas, ha puesto de relieve su labor de control y prevención de plagas y enfermedades, así como su servicio de información a los agricultores. El servicio de la Estación de Avisos lo que hacen es informar a los agricultores a través de un boletín, un boletín de avisos que se elaboran en torno a 10 o 12 cada año y que llega a más de 2.500 agricultores y asociaciones que están interesadas en conocer la evolución de las principales plagas y enfermedades que tenemos en Castilla-La Mancha y en ese boletín también se recoge por los principales métodos de control, la época más adecuada para controlar y de esta manera es un servicio que estamos prestando de manera gratuita a nuestros agricultores. En la Conferencia Internacional sobre la Yesca de la Vid, celebrada en Manzanares, ha ensalzado el trabajo de los centros de investigación para evitar la expansión de esta enfermedad en un cultivo esencial para la región. Es una región donde el viñedo tiene tanta importancia porque tenemos más de 436.000 hectáreas y por tanto todo aquello que sea para mejorar el estado sanitario de nuestro viñedo y sobre todo el poder mejorar esas tareas, labores preventivas que nuestros agricultores pueden conocer para defenderse de posibles ataques de plagas o enfermedades, pues son bienvenidos. Al acto han asistido científicos nacionales y de otros países como Italia y Francia. Gracias.